de la ciudad de Envigado. Prepárate para vivir la audiencia pública de rendición de cuentas del alcalde Braulio Espinosa Márquez, el miércoles 8 de noviembre a las 6 de la tarde en el parque principal de Envigado. En este espacio, el alcalde te contará todos sus logros obtenidos entre 2020 y 2023, gracias al trabajo de la familia municipio de Envigado. Descubre cómo cumplimos nuestro plan de desarrollo. Juntos sumamos por Envigado. Mayores informes en el 604-339-4038. Juntos sumamos por Envigado. Envigado.